En el Instituto de Ortopedia y Traumatología, contamos con un cuerpo médico especializado en cirugía de tobillo, espacios de rehabilitación, salas de cirugía y materiales de alta calidad que permiten ofrecer al paciente procedimientos exitosos, ayudando a su movilidad y calidad de vida. En la institución realizamos cirugías reconstructivas, cirugías en las cuales como esta, que es una cirugía de reconstruir un pilón tibial y dejar lo más anatómico posible el tobillo. Realizamos cirugías de salvamento en pacientes diabéticos. Las cirugías de tobillo también se hacen cuando hay cuadros crónicos de dolor, de artrosis. Usamos técnicas mínimamente invasivas, técnicas de artroscopia en el tobillo, de tenoscopia que hacemos en la institución. Nuestros ortopedistas se enfocan en lograr resultados funcionales que logren devolverle a los pacientes la movilidad en su vida cotidiana. Para esto, el éxito de una buena cirugía depende de su recuperación. En la mayoría de los casos, dejamos hospitalizado entre 24 a 48 horas para el manejo profiláctico, antibiótico, para la analgesia. Y tenemos un apoyo muy importante de anestesiología, ya que hacemos bloqueos, o ellos hacen bloqueos ciáticos, los cuales ayudan al manejo del dolor posoperatorio. Los bloqueos de la pierna, de la rodilla hacia abajo, que van a ayudar a que el paciente mejore su dolor más o menos entre 24 y 36 horas. Posteriormente a esto, pues más o menos uno le da un promedio entre 3 a 5 meses en su fase de recuperación para retornar a sus actividades laborales. En el Instituto de Ortopedia y Traumatología, nuestro compromiso es tu bienestar.